La Universidad Autónoma de Santo Domingo está rebocicada porque puede recibir a nuestro mayor representante a nivel nacional del Ministro de Educación Superior. La Universidad Autónoma es hija de él porque cuando él fue rector en el año 2008-2011 fue gracias a él en el 2010 que se emitió esa resolución y aprobar la apertura del Centro Urbana Romano. Yo tengo la plena seguridad de cuando el presidente venga a la Romana va a anunciar la construcción de la ciudad universitaria. Cuatro maestrías que vamos a apoyar con becas que vamos a llegar a los para contribuir con el desarrollo de la provincia de la Romana. Son 40 por participantes, como lo mencionas, tenían 80 más 80, 160 profesionales de la Romana que los vamos a preparar al más alto nivel. Y la maestría sería una maestría en contabilidad tributaria, otra maestría en educación física y depósito, otra maestría en matemática para educadores y otra maestría en biología para educadores. Esas cuatro maestrías las vamos a preparar. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¡Estamos cambiando!